www.ventorforest.com Hola, soy Ruth Grela Gómez del Instituto IESES Lagoas de la clase 4º B. Hoy os vengo a presentar el proyecto de los reñedores, que son contenedores hechos de reño, un metal de transición que tiene como temperatura de fusión los 3000 grados centígrados. Los reñedores están hechos de reño tanto por dentro como por fuera del contenedor y la base está muy caliente, por eso al echar la basura se quema. Los reñedores son contenedores hechos de reño. Están hechos de ese material porque aguantan las altas temperaturas que hay dentro y por eso automáticamente la basura se quema. Los gases producidos por los reñedores se acumulan en una cúpula. Los gases que se acumulan en la cúpula se depuran para poder ser expulsados a la atmósfera y que no contaminan. Las cenizas producidas por el quema de los reñedores sirven para... Motivos ecológicos, como la producción de jamón natural o el uso de las cenizas producidas por el quema de los reñedores para espantar a las plagas en la agricultura. Los reñedores son un buen proyecto a largo plazo, ya que en unos años gracias a esto se reducirá la contaminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!